Efectivamente, esta es una indicación puntual de nuestro señor Gobernador, el Contrador Cortés de la Caldera, que nos ha instruido para tratar de lograr en el 7 de mes de septiembre y octubre, estar logrando lo que es la cobertura de asignación voluntaria al seguro popular y con ello cubrir a toda la población abierta que de manera voluntaria les hace a un sistema de protección que ofrece todas las garantías individuales en materia de derecho a la asignación a sus actos. De tal manera que llevamos ahorita al momento 755 mil afiliaciones de asignación popular y estaremos metientes con cerca de 20 mil para lograr esta cobertura y de estar que esperamos lograrla en el 7 de mes de septiembre y positiva. Probablemente si nos faltan unas afiliaciones que esperemos sean las mínimas, estamos cobrando en el 7 de septiembre y estar haciendo posteriormente el evento donde contaremos con la presencia desde luego del Secretario de la Salud, el maestro Salomón Chertovisti-Woltenner, quien estará levantando la bandera margen de salud. Podemos decir que tenía más del 99% de toda la población moranguense. Sin embargo, hemos hecho mención que toda la población con un inicio socioeconómico tal vez que no requiera la necesidad de una atención de la área imposicional y que acuden a los servicios médicos particulares, a los servicios médicos mayores a través de sus instituciones particulares, pero en materia socioeconómica comunitaria, todo el mundo contará a partir de octubre, con un tema que me pide la atención de manera gratuita a través del proceso popular y de ahí en cuanto a nuestra dependencia. Nos vemos desde luego en materia de salud populares. Gracias a la atención.